Escol para mí es una empresa que yo desde que vine a este país, que fue en 1984, la he reconocido y que ha estado dentro de nuestra comunidad. Cualquier parte que ibas, cualquier parque que te encontrabas dentro del sur de California especialmente, pues te encontrabas un uniforme de Encol. Y creo que ya es un icono de fútbol. Para mí es una de las mejores marcas, sinceramente. En cuestiones de calidad no podemos pedir más. Creo que la marca Escort tiene las más últimas innovaciones en el mercado, en cuestión de uniformes. Y nosotros la conocimos y es la marca que usamos para nuestras elecciones. Sí, tenemos más de 40 años de aquí en la industria de fútbol. Hacemos todo el material aquí en Momentum, California, aquí cerca de London. Estamos aquí localmente, no estamos en otro país o ajenos. Estamos aquí localmente y aquí hacemos el corte, la tela, el coset, la decoración y el envío. Y así lo usamos mejor, así porque controlamos todo nuestro destino. Entonces, si alguien ocupa un uniforme o algo de emergencia, aquí le podemos ayudar. No, pues estamos muy emocionados con el pasacimiento aquí con LA Sports. Yo creo que eso va a ser muy bueno para todos. Ayudar con la gente que normalmente no podía comprar uniformes o equipamiento, cosas así. Y hacerlo más para que ellos saben que estamos aquí, estamos aquí para soportar a todos. Estamos muy contentos de esta nueva alianza que están haciendo LA Sports. Como ya lo he dicho, es algo que necesitamos en la comunidad de fútbol. Y qué bueno, qué bueno que se esté dando este tipo de balance sheet aquí con ESPOR. Y creo que va a ser un boom esto definitivamente. Creo que va a ser una muy buena asociación de ambas empresas para el beneficio de nuestro fútbol local. Estamos aquí Super Sports unidos por el uniforme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!